Hasta dentro de tres semanas volverán a la competencia oficial los Guerreros del Sur. Amarini Villatoro fue claro que aprovechará estos días para recuperar a jugadores claves que se encuentran con molestias físicas. Yo ahora te puedo decir que sí. ¿Que sí por qué? Porque tengo muchos jugadores lesionados, como Moura, que viene, como Christian Koyev fue esos primeros minutos, como Roy Smith, Joseph Delgado, el arquero, se me van algunos nombres. Entonces, si me pongo del lado de mi equipo, el beneficio de mi equipo, que es al final lo que yo defiendo y siempre he dicho, primero es la causa de Pérez, a mí sí me beneficia recuperar jugadores, a mí sí me beneficia. El guatemalteco ya tuvo otros momentos donde el campeonato se detuvo, por lo que se siente tranquilo del manejo de todos estos días sin competencia. Los parones anteriores los hemos manejado bien, hemos regresado bien de ellos, hemos manejado bien las cargas, las intensidades, los partidos de preparación que siempre realizamos. Los generaleños volverán a la acción en abril de visita contra Herediano.